Lo que termina sucediendo es que si resulta que el delincuente tenía un arma que era un arma, digamos, una réplica de un arma de fuego, se termina considerando que no hay proporcionalidad en el uso del arma por parte del miembro de la Fuerza de Seguridad. Bueno, a ver, la pregunta es muy clara. Si alguien ataca con un arma o a un tercero y el policía va, no le puede preguntar a la persona, al delincuente o al criminal porque está con un arma, no le puede preguntar si su arma es de juguete o es de verdad, tiene que actuar, porque si no actúa en tiempo y forma el daño y la falta de responsabilidad en su tarea puede ser mayor. Por eso es que este cambio es fundamental en la capacidad operacional de la Fuerza de Seguridad. Está estudiado acá y en el mundo entero, he leído todos los fundamentos de Chile y de Uruguay, es algo que lo he vivido en mi anterior gestión como Ministro de Seguridad de la Nación, y es que la disminución de la acción policial frente al delito es evidente cuando el policía siente que la consecuencia de su accionar le trae la reversión del lugar donde él está. pasa de víctima o de agente del orden a victimario, termina preso el policía y en muchos casos el delincuente termina teniendo hasta la posibilidad de generar una demanda contra el Estado. Estamos hablando siempre, siempre estamos hablando de un miembro de una Fuerza de Seguridad frente a un hecho concreto en el que tiene que utilizar su arma de manera legal y en el cumplimiento de sus deberes como funcionario público. No estamos hablando de un policía que es ladrón, estamos hablando de un miembro de una Fuerza de Seguridad que actúa de acuerdo a la legislación con la que digamos la Constitución y las leyes del Código Penal y las leyes procesales que tiene en cada uno de sus distritos o las fuerzas federales. También hemos cambiado este concepto que nos parece que es muy importante que es el concepto del inmueble. El concepto del inmueble, todo lo demás queda igual a agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación, digamos, suficiente por parte del que se defiende. Por eso también hemos planteado que respecto al hogar hemos ampliado el concepto a un inmueble en el que legítimamente trabajara, sacamos el concepto del ataque durante la noche, también planteamos que hay circunstancias en las que la diferencia de edad, la contextura física, la experiencia en línea o el número de agresores pueden ser, pueden generar un daño a su integridad física. Y eso es importante porque hemos visto muchos casos de personas, ya inclusive hablando de la legítima defensa en el orden civil, en el que a una persona, digamos, entran a pegarle y si esa persona, si esos delincuentes no tienen un arma, pero lo agarran y lo matan a golpes, luego esa persona si tiene un arma y usa el arma, podrían decir hay desproporcionalidad en el uso del arma. Cuando a una persona mayor le destruyen la cabeza, pero como no tiene un arma, el delincuente puede destruirle la cabeza y el ciudadano no se puede defender frente a esa agresión. Por eso también planteamos el tema del arma falsa y un tema importante que seguramente me van a preguntar, que es la persona cuando huye de la escena. Bueno, yo les quiero decir que, como decía Ortega Gasset, es el hombre y sus circunstancias. El hombre y la mujer vamos a hacerlo más moderno, a Ortega Gasset le vamos a dar un componente distinto. Pero la realidad es que hay infinidad de casos donde hoy uno de los temas que estamos viendo que es el robo en moto, los que nosotros podemos llamar los motochorros, que al huir de la escena del crimen, lo que hacen es con su motocicleta, con su moto, disparan hacia atrás, se los voy a mostrar, les voy a hacer una escenificación, no soy muy buena para eso, pero disparan para atrás y el agente de la fuerza de seguridad que, digamos, repele ese ataque, luego sufre las condiciones de haber repelido el ataque porque se plantea que esa persona, digamos, que está tirando para atrás, es decir, que está agrediendo al miembro de la fuerza de seguridad o al civil, porque en este caso es para ambos, si recibe un tiro en la espalda es, como en algunos casos han preguntado, fusilamiento. No, es legítima defensa. Si alguien en una moto o en un auto dispara para atrás y dispara para matar a quien está defendiendo la circunstancia, sea cual sea, de un robo, de una familia, de lo que sea, y sigue, digamos, defendiendo la situación, no se puede pensar, pero por el solo hecho de que el tiro está en la espalda, significa una, digamos, un caso de fusilamiento. No, es un caso de defensa. Yo he visto el caso de una mujer policía que luego fue finalmente liberada, primero le dieron perpetua en primera instancia, luego en la cámara le bajaron la condena y en casación le pidieron perdón porque cuando se veían las cámaras, que fue en la ciudad de Buenos Aires, en un supermercado de la ciudad de Buenos Aires, ella salió a repeler el ataque de dos motochorros que los dos tiraban en la moto y sale a repeler, estaba lleno de gente, con lo cual había un peligro enorme para muchísimas personas que estaban mirando lo que estaba pasando, una situación de mucha agresión, lo agarraron al cajero, le tiraron de los pelos, muchísima agresión, la policía salió a repeler, una mujer policía salió a repeler y le dieron, la tuvieron seis meses presa, le dieron una perpetua, luego el tribunal le bajó a exceso en la defensa y luego casación penal la liberó y le pidió perdón porque vio claramente en las cámaras que la mujer lo que hizo fue salvar a todos los que estaban alrededor y estaba repeliendo los balazos que le estaban tirando los dos motochorros desde la moto. Así que este es un artículo fundamental para que la fuerza de seguridad actúen con la seguridad de que no van a ser atacados, que no van a ser juzgados, que no van a pasar de ser víctimas o agentes del orden a ser victimarios. Esto es fundamental, necesitamos una policía o 24 policías activas y las fuerzas federales activas, ustedes estarán viendo lo que está sucediendo en nuestro país y estarán viendo lo que está sucediendo en otros países como el caso de Ecuador, donde si no actuamos con firmeza, con claridad, el avance del crimen organizado es un avance realmente preocupante, estamos actuando con toda la fuerza ya en Rosario, conjuntamente con el gobernador, ya estamos actuando también en otras zonas donde el narcotráfico está muy concentrado, hemos hablado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos hablado ya con el gobierno de Córdoba para tomar las zonas más complejas y estamos hablando con todos los gobiernos para lograr ir desarmando los núcleos de complejidad, de crimen complejo, donde ya no es solamente el narcotráfico, sino que es un modelo polirubro, es decir, un día es droga, otro día es un cargamento de soja, el otro día es la extorsión a un comerciante, el otro día es un robo común, entonces necesitamos tener a las fuerzas actuando con la certeza de que el Estado no va a ser su enemigo, sino que son parte de los funcionarios del Estado que deben cumplir su responsabilidad. En este sentido también hemos planteado un cambio para que en este caso el delincuente no pueda terminar siendo querellante en el proceso, esto nos parece una barbaridad. El delincuente produce un hecho y viola la ley, se genera una situación de enfrentamiento con un miembro de las fuerzas de seguridad o con un civil o con quien sea, y luego el que provocó el daño después a la vez puede ir y decir, ahora voy y me presento y quiero un resarcimiento. ¿Resarcimiento por qué? ¿Por ser chorro? No, no hay resarcimiento por ser chorro, hay consecuencias por ser ladrón o criminal. Así que esto es un tema importante que lo hemos planteado. El tercer artículo que hemos puesto en este proyecto es el de atentado y resistencia a la autoridad. Esto también ha quedado bastante viejo, aunque cuando salió nuestro código civil hubo momentos de violencia policial, mataron al jefe de policía, Ramón Falcón, fue asesinado, así que también había momentos de violencia. Pero hemos aumentado las penas para la resistencia a la autoridad. Y esto no se da solamente en una manifestación, esto se da en una cancha de fútbol, esto se da en la calle, esto se da a la salida de un boliche o un grupo que anda en cualquier lugar donde un policía es agredido, golpeado, rodeado o demás, va a tener una pena mayor. Nosotros hemos decidido que tiene que haber un respeto mayor a las fuerzas de seguridad y hemos planteado un aumento de la pena que nos parece fundamental para que podamos no ver las escenas famosas que vimos donde 127 policías caían como si fueran muñecos de trapo en esa famosa manifestación donde desde un mortero y con piedras le tiraron a la policía. Por eso en este artículo hemos elevado las penas que eran de 1 a 3 años y 6 meses, las hemos elevado a 3 años y 6 meses y cuando el hecho se cometa a mano armada, cuando se cometa por más de 3 personas, es decir, que hay una evidente diferencia de fuerza, cuando el autor fuera un funcionario público, ¿no? Ningún funcionario público puede hacerse frente a la autoridad, puede esgrimir poder o decir o pegarle o empujar a un miembro de una fuerza de seguridad, al revés, debería hacer todo lo contrario el funcionario público. Y en el caso del funcionario público sumamos una inhabilitación por el tiempo de la condena. Para que nadie dé ningún tipo de correctivos a las fuerzas de seguridad. Estos son los 3 temas que hemos planteado como urgentes. El primero es orden económico, orden social, orden en las calles. El segundo es fuerza de seguridad que puedan trabajar sin sentir que cada vez que trabajan pueden terminar presas de por vida. Y el tercero es al policía, al gendarme, al prefecto, no se lo puede agredir, no se le puede pegar. Y el que le pegue tiene consecuencias. Estos son los 3 temas que hemos planteado para poder generar orden y acompañar el orden económico que el país necesita. Muchas gracias. Liberales y libertarios, recién acabo de escuchar a la tía Pato tirando la verdad y tirando la aposta. Porque la tía Pato, la que acabamos de escuchar, que ya hicimos tabula rasa y estamos unidos para transformar la Argentina, dijo algo importantísimo. Que el policía va a poder empezar a tirar, va a poder empezar a defender al ciudadano. Ahora todos los zurdos, todos los de izquierda se están agarrando y diciendo No, pero esto es Patricia Bullrich, Patricia Bullrich está defendiendo que los policías empiecen a sacarle la vida a todos los ciudadanos. No papá, no es así. Es hacer bien su trabajo. Un delincuente está robando, tiene un fierro en la mano y... Ah, en las patas. En la pata o acá en el pecho. Enfoca bien a donde va a tirar. ¿Por qué? Porque vos tenés que proteger. Vos como Estado, yo filosóficamente soy anarcocapitalista, odio el Estado en todas las versiones porque el Estado quiere ser un dios y estar en todos lados. Quiere ser un omnisciente, 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 omnisciente... Quiere estar en todos lados. Y no puede. ¿Sabés por qué? Porque el Estado no puede. La tecnología no lo permite. Y además si la tecnología, ponele que permite estar en todos lados, empezás a controlar. Y eso es comunismo. Controlar al individuo. Cosa que odio. Como por ejemplo pasa en Corea del Norte. Dame libertad. Yo quiero libertad. Ahora, donde hay libertad, en una propiedad privada, existen reglas, leyes. Y si vos venís y molestás a terceros, te tiene que comer un cuetazo. Es así. Vos no podés venir. ¡Eh, loco! ¿Qué onda? ¡Chuta! ¡Eh! No podés ir a molestar a un policía. No podés molestar a una persona de bien. Yo estoy laburando. Me estoy rompiendo el orto. Me venís a robar un... Por ejemplo, hay gente que espera la salida de los bancos y le roban el fruto de su trabajo a la gente honesta. Cuando sale de un banco. ¡No! ¡Bala! ¡Bala! Como dice el pelot de Esper. ¡Bala! Estoy laburando. Me estoy rompiendo el orto en el tren. Vení. Me arrebatás el celular. ¡Bala! ¡Bala! Basta, basta, basta de mantener a estos delincuentes. Los delitos chiquitos, grandes, medianos, hay que salir a atacar. ¿Y cómo atacás eso? Con mano dura. Con mano dura se aprende. Con mano dura se cambia el país. Si vos, a vos no te dan un cachetazo de pibe, salís un maleducado. Si a vos de pibe no te rescatan, salís un maleducado, salís una persona mal. Y recuerden esto, es Dios, patria y familia. ¿Qué digo Dios, patria y familia? Para tener esas tres cosas importantes, necesitas que el Estado, lamentablemente porque exista, te tiene que dar seguridad. Y cuando ve a un chaboncito que está tomando fafafo o lo que sea, vos tenés que rescatarlo. Lamentablemente es así. Después vienen los progres y te dicen, no, los chicos no tienen que laburar. No, es menor de edad, no puede trabajar. Yo trabajo desde los cinco años. Mirá que yo vivo, todavía estoy. Yo trabajo desde los cinco años en el campo. Mal, creo que no salí. Mal, creo que no salí. No es que soy una persona que no va con la sociedad. A mí me hicieron trabajar desde los cinco años. Mi papá también desde los cinco años, vendiendo huevo en la calle. Yo también, mi tío, todo. Mi primo también. Nos salimos mal. Y cuando nos portábamos mal, agarraba una varita a mi viejo en las piernas. Y eso es educar. Le respondía mal a alguien. La varita, pum, en la pierna. Y en el campo me corría todo buscando una barrita. Y está perfecto, porque vos tenés que poner límites. Pasa lo mismo en la crianza de un hijo con un padre. Vos tenés que poner límites. Si no, si no le ponés límite, es todo lo que onda empieza a haber quilombo. Pero bueno, liberales libertarios, es mi punto de vista. Por ahí estoy equivocado. Por ahí no. Yo cuando tengo un hijo, mi hijo a los cinco años o cuatro, alaburá, alaburá, agarrá la pala. Como a mí me pasó. Laburé de pibito. Y va a tener que laburar. Y también voy a poner límites. Llega a ser un maleducado. Le llega a responder mal a la madre. Una varita en la pierna. Y que aprenda. Porque hay que poner límites. Vos hay que poner límites. Pero bueno, a mí me querieron así. Creo que no está mal querer así a un hijo. Porque vos tenés que poner límites. Pero bueno, liberales libertarios, te quiero mucho. Gracias por estar. Gracias por bancar. Les prometo que voy a dejar todo. Para que el presidente siga arrasando con todo. Y ponga a la Argentina a lo más alto del mundo. Los quiero mucho y les prometo que voy a estar acá siempre bancando las ideas de la libertad. Los quiero mucho. Un beso gigante. No te olvides de suscribirte, de darle gusto al video y de comentar.